Ya va, si tú eres coquet, pero también muy de loquet, esta canción es para ti Soy un baby con un flow coquet, ket, ket También tengo a mi lado loquet, ket, ket Así que apórtate como es, es, es cara linda pero no sabe qué Soy un baby con un flow coquet, ket, ket También tengo a mi lado loquet, ket, ket Así que apórtate como es, es, es cara linda pero no sabe qué Soy bueno pero malicioso, si me la haces la devuelvo en dos por tres tres Tú no eres la gran cosa, si no sirve de un ateote